Música Hoy te he visto con tus libros caminando Tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Música Tú sonríes al mirarme, al besarme Tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Música Música Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala dime que sí Música Y así suenan los salameños de la sierra mi compa Hoy te he visto con tus libros caminando Tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Música Tú sonríes al mirarme, al besarme Tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Música Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala dime que sí Colegiala, colegiala dime que sí Colegiala, 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 colegiala 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 Colegiala, colegiala